que te han traído los tatos también hoy me han traído un cantejo con los tatos y lo coges no, porque me picará está vivo vaya pinzas tiene dile hola chicos vaya pinzas tiene mira, mira no toco tío, es que me quiere picar oye, esa boca no no, piscado no uy, uy, uy que me va a piscar ¿quiere piscarme? ¿lo muerto? no que mejor gozo